¿Qué? Ahí está el **** de cera. Comprando papeles. Comprando papel higiénico. ¿Quién me dijo que por el oído del **** de cera? A los **** peleamos con el papel. ¿Qué maldita? En la casa a todos los dio COVID menos a mi mamá. Miren la miqueta fue ese colorado. Bueno, no le dio también ****. Lo que sí no terminó con COVID, pero terminó con diabetes. Como todos los días escuchaba el informe del mentiroso **** del presidente. Ahí llamaba ****. Para terminar de hablar de sus panas, el Lord Pax. Y le dijo **** de 13 empieza a se lo va enfermando de diabetes. **** le van poniendo atención y le dijo **** de 13. ¡Al volver! ¡Cinientos muertos ****! ¡Más el canal! ¡Mamá! 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 ¡Mamá diabética terminó! La única ventana dentro de la pandemia ¿cuál fue? Que así una moladera de huevo en la casa. Poca arriba, boca abajo, de a cuatro, de a cinco, de a seis, sesenta y nueve, setenta, ochenta, en la cocina, en la cocina, en la sala, en el comedor, en la piscina, en el jacuzzi ****, donde quieran. Pero hubo rato que sí se aburrió mi mujer, porque pa' qué le voy a hablar panas. Me dijo ya me aburriste todo lo mismo, me haces todos los días. Ya parezco cuque. Solo armas al hombro y armas al hombro. Además esos tus treinta y cinco centímetros me tienen aburrido. Así dijo, así dijo, ¿quieren venir a ver esa ****? Yo solo estoy contando lo que ella me dijo. ¿Y qué querés puede? Le dije a **** prenderme, me dijo. Entonces yo me voy a ver, porque yo tengo entendido que la mujer es como una lámina. Si ustedes no las traban bien, se vuelan con el vecino. Dije yo, ni huevo, me voy a ver el sex shop. A esa marca una ****, una tienda de venta de artículos para adultos. Me fui a meter esa ****. ¿Vos güiro? ¿Qué pasó? Me están dejando buscando cosas para juguetear en la intimidad con mi mujer. ****, amigo. ¿Qué es de todo? La novedad, acaban de entrar condones de colores. ¿De veras? ¿Condones de colores? Sí, me dijo. Mírate ropa, amarillo, verde, azul, negro, blanco, gris, transparente, dorado, planteado, arcoiris. Y los colores fosforescentes son nomás de abuevo, amigo. ****, ¿qué le digo? Porque mirad, esos condones los poné cerca de un foco para que le dé a calentarla. Y en la oscuridad brilla en esas ****. ¿Y qué color tenés? Tengo anaranjado fosforescente, verde fosforescente y rosado fosforescente. ****, adocena, me voy para la casa. Y en los condones de colores de mi mujer, mirad, este traje de diversión, ¿qué ves al tanto? ****, ¿y eso qué es, amigo? Condones de colores. El duro de ahora nada quiere, todo lo quiere servido, todo lo quiere atendido. El duro no quiere ir a la primaria. Aguante, no quiere estudiar si no tiene cuarto propio. No quiere estudiar si no tiene tele en su cuarto. No quiere estudiar si no tiene teléfono inteligente con mutadora, con internet en su cuarto. No quiere ir a la primaria si no le da bicicleta. No quiere ir al básico si no le da monto. No quiere ir al diversificado o a la universidad si no le da carro. Todavía lo mantienen a la hipopotada. En nuestros tiempos, los que tenemos más de 40 años, no me dejarán mentir que la situación era diferente. Veo que el lata, el abuelo tenía terreno, había que ir a barbechar, sembrar, julear, abonar, tapiscar, desgranar. El duro de ahora no quiere hacer niñez. Los que tenemos más de 40 años van a entender y hoy vamos a traer el ejemplo aquí a mi amigo. Señorón, ¿cuál es su nombre, mi estimado amigo? Don Cristóbal. ¿Es cierto o no que los huiros no agradecen ni mierda, don Cristóbal? ¿Es que es cierto? Lo espantó con los pelos de la lieta. Don Cristóbal, yo hoy lo voy a poner de ejemplo a usted. Se nota que es una buena persona. Don Cristóbal, usted tuvo cuarto propio cuando era niño. ¡Mi mierda! Sí, porque le rizo, pero es cierto. El huevo es cajero ahora. Don Cristóbal, usted tuvo tele en su cuarto cuando era niño. ¿Mi mierda? Tuvo teléfono, computador, inter... ¡Mi mierda! Puta, entonces sí estaba hecho mierda usted. Así tocó. Pero se nota que el hombre hoy es un hombre de vida. De verdad, yo creo que se nota cuando una persona es una buena persona con su familia. Cuando hablo del papel de Jesucristo, a veces se molestan a algunas personas, ¿verdad? Yo entiendo que hay gente que dice, puta, ¿cómo hace el papel de Jesucristo? En primer lugar, habla malas palabras. Es mal hablado, dijo una señora allá afuera. Es lépero, sáquido, circunciso, impío, fariseo, mal hablado, dijo la señora. Yo con el respeto que me caracteriza, le dije, con toda mi humildad, le dije a la señora. Mere, vieja cerota, le dije yo. Mal hablado, viste, desde aquella persona que hace mal uso del idioma castellano. Por ejemplo, que hoy dijera Bahápolis, es verdad. Que hoy dijera, o Andápolis, es en donde está. Que hoy dijera, haya, por decir haya. O que hoy dijera, el cielo está estrellado, cuando lo correcto es decir que el cielo está estrellado. Pero vieja cerota está bien dicho, por lo tanto, mal hablamos hoy. ¿O alguno de ustedes ha escuchado alguna vez en la terminal de Mazatenaco o aquí en la galera de Reu, que alguna señora le diga a su hijo, apresura su paso, pequeño infante? Porque el señor piloto acaba de emprender la marcha del automotor. Y si no, ¿sá por ahí? ¿Nos dejará parados en esta terminal? ¿Está? ¿Ni huevo? ¿Está escuchando la galera? ¡Búrese con la gran puta que se mata la esposa mía! Ahí van corriendo, ¿sabes? Mal hablamos hoy. Si a los extremos vamos, esas son reacciones de la temática. Entonces hay que saber aprender a diferenciar las cosas. Se lo digo porque hay gente que se molesta a pagar un papel de Jesucristo. Se está burlando, dijo, la señora no nos estamos burlando. Vivimos en un país lleno de problemas que lo único que nos queda es reírnos nuestros problemas. Nosotros los satanistas hacemos ese trabajo. Cuando uno se sonríe, uno activa más de 200 músculos en el cuerpo. Es que es interesante. Desde que cuando uno se llama carcajada, hasta luego, ¿cómo no se hace así? Ahorita, por ejemplo, todos están pidiendo vía con el culo, ¿sabes? Entonces, sonríale a la vida. Sonríale. Déjale a estar creyendo que uno se está burlando. La gente que quiere ver es esta compra. No. Queremos darle aquí felicidad a este país. Yo le agradezco hoy al señor alcalde. No sé si ya viene el cerote y el responsable. No ha venido. Bueno, acaba de tener ocupaciones. Bueno, para no los alcalde, le caen un culerío la reputa. Estaba platicando con uno de los muchachos. Yo siempre tengo un pueblo, me gusta investigar cómo está funcionando la política local. Sin que ningún hijo de puta me dejara nada. El muchacho me dijo que hemos estado trabajando. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo llegué a la conclusión de que he visto la actividad que con fondos municipales el hombre acaba de iniciar una, no sé si acaba o ya inició hace rato, una escuela deportiva para todos los niños totalmente gratis. Y se tiene que aplaudir. Es aplaudir que hay natación, que hay atelerés, que hay fútbol, que hay voleibol, que hay basquetbol, y que algunos juegan el collón. Pero está mintiendo en esa niñez. El que cree en los niños, cree en el futuro de su pueblo. El que cree y invierte en los niños, cree en que las futuras generaciones merecen cosas importantes para alejar a los niños de las malas, de las drogas, de la perdición. Ese proyecto es digno de aplaudir. Está bien que hagan calles, que pongan luz, drenajes, pero el desarrollo humano es tan importante. Una niñez feliz hace adultos felices. Una niñez frustrada y triste nos da maderos, nos da delincuentes. Así que yo felicito al señor alcalde por ese proyecto que ha tenido para los fondados. Como les digo, lo material es que no la reata. La cultura del arte del deporte hace la educación integral. Cuando un niño es integral, es capaz de pensar. Cuando un niño es capaz de pensar, es capaz de proponer. Y estos niños deben prepararse a las futuras generaciones y participar en la política. Falta formación política para que sus hijos participen. Y Guatemala verdaderamente alcanza un desarrollo en todos los sentidos. Así que, yo tengo de aplaudir en ese questo del alcalde y de poder estar apoyando a la niñez y a la juventud. ¿Qué fue? ¡Ah! Los baños fue un puto de carcaza, el agua, mero. Y también se hermano, pero cuando tu trompa fue ganar un poco. Entonces, ya nos felicitamos al cerote. Tampoco me lo ha dicho el señor alcalde, coma mierda también. No, de verdad, la talisco trae el cerote, puta, también va a estar de a huevo. Puto, vamos a bailar, qué culerío hay, puta, la gran puta. Hoy sí vine a santificar la fiesta, cerotes. Y de nuevo, de nuevo, lo que venía a pasar. Como les digo que hay que hacer cosas buenas por los demás, eso es lindo. Y al hijo hay que darle valores y principios. Dos cosas importantes para sus hijos son darle alas y darle raíces. Alas y raíces. Alas para que vuelven lejos, sean grandes, capaces de trabajar, estudiar y valerse por sí mismos. Y raíces. Son esos valores y principios morales que vos le das en su casa, donde aprendes a ayudar, a ser respetuoso, a ser honrado. Dos cosas, alas y raíces. Los aviones, los niños son como los aviones. En la tierra están seguros, no les pasa nada. Pero fueron hechos para volar. Dejarlos volar. Que crezcan, que sean libres. Y que sean felices sobre todo. Cuando me preguntan qué quiero que sean mis hijos, yo siempre digo que sean felices. Con lo que quieran ser ellos. Si el patojo quiere ser abogado, apóyelo. Si el patojo quiere ser médico, apóyelo. Si el patojo quiere ser bombero, apóyelo. Si el patojo quiere ser cocinero, chef, apóyelo. Si el patojo quiere ser policía, métale un buen caso. ¿El católico es una mierda? Solo cuarenta días, al antiguo Guatemala, van todos los cerotes, compran turno de honor, allá van abajo del anda, los cerotes cargando. Venga, venga, venga. Por antes, el católico, los cerotes. Entran a la iglesia, como ven, y te cruzas. Todos se lujercian a los mierdas. Venga, en la iglesia a tragar cargos, salen a la calle a tragar diablos. Ay, nunca falta la hermana que llega tarde a la iglesia, en taconcitos. En silencio de la iglesia, solo los tacones de la pizarra se escuchan. Y nunca falta el primer chucho que se paga, a ver qué tal están pulitos el cura. Se levanta, dice, Uy, le dice al sacristán, averíguenme el número de la hermana, porque el señor tiene una misión para ella. Y las hermanas llegaron temprano, están sentadas, hágase para allá, que no se sientan aquí con nosotras, esa me cae mal. Y la otra le dice, a ver, si ya te enteraste. Dice que es bien puta. Solo apelar, llegan a los cerotes. Católicos semananteros de cuarenta días, como amiga. Y si el católico es una mierda, el evangélico es otro, ese es mierda. El evangélico cree que todo es dinero, 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 Dios no es dinero, muchachos. El ejemplo más claro de que les gusta el dinero es Cachuna. Llegó a San Marcos, el cerote, a hacer un culto. El estadio Marqués, en la escenada, y eso, así como estaba de acá, un montón de gente sin mierda, ¿qué hacer? Y digo, Cachuna, ¿qué debo ser hermanos? Recuerden que mientras más dinero metan el ganasco, Cristo más lo van a amar. Sí decía, la gente mola, puro billete, era lo así que metían. Yo decía, que gente tan mola. De repente le digo, Cachuna, esta noche es noche de sanación de milagros, ¿quién quiere ser sanado esta noche? Después de casualidad andaba en el miel del presidente, el checo ese, se acercó con sus molestias, el cerote, dice que ganó con un partido que se llama, vamos, ni caminar fue, y le dijo, pues ya fue el apetito, llévenme. Y le dijo, yo quiero ser sanado, dijo, Cachuna, tú quieres ser sanado, yo quiero ser sanado, tú tienes fe, yo tengo fe, pasa detrás del mando milagroso, vamos a hablar por qué. Se mete atrás de un mando, supuestamente milagroso, se queda parado con sus molestias, el cerote. Y le dijo, Cachuna, ¿quién más quiere ser sanado esta noche? ¿Qué? Me pudo que todavía tenía nada metido al álvaro, corroma antes de caer al bote. Se acercó al senado y dijo, yo quiero ser sanado. ¿Tú quieres ser sanado? Yo quiero ser sanado. ¿Tú tienes fe? Yo te digo, ¿qué es el concepto que viene de ti? ¿Vas a detrás del mando milagroso, vamos a hablar por qué? Se mete atrás del mando, lo comieron, se quedaron parados, dos cerotes atrás. Y le dijo, Cachuna, queridos hermanos, esta noche, esta noche de milagroso, podemos para que en esta noche maravillosa, el Señor pueda sanar a mis dos hermanos, que están atrás del mando milagroso. El padre no pueda ser sanado de la boca, el otro de la tierra, el padre santo, te lo digo con que no prensa, tu eres el pastor de la iglesia. ¡Ah! 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 Las lenguas espirituales del Higolatán, música, comienza la música, muchachos, salen un montón de viejas con unas banderas, las danzantes le llaman a las viejas, corriendo en el escenario, y el cristal es deportado, y dice amigo, es tan deportado, es tan deportado, es tan deportado. Al rato tenemos que vivir que venga, compadre, cantamos, juntas, mi alma para el señor, mi cuerpo para el pastor, mi alma para el pastor. Desde el pérdico que hay una par de la música, vamos a hacer el señor Hancho, y ahora vamos a la noche, a ver, que salga al hermano que está atrás de uno de las piezas de uno de la voz. Si los pastores tuvieran el poder de curar, no habría diabetes, no habría diabetes, no habría diabetes. No habría sida, no habría COVID, no habría cáncer, son puras pajas, se aprovechan de la necesidad espiritual de la gente. Dios te está pidiendo dinero, no. ¿Quién te dijo que el arquitecto del universo tan perfecto y de tu cuerpo tan maravilloso? ¿Que el arquitecto de todas estas bellezas necesite de tu cochino dinero? No. ¿Quién te pide Dios? ¿Denero? No. Te pide que seas buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen ciudadano, buen vecino. Y ahí estás hecho. Y si el católico es una mierda, el evangélico o dos, el mormón este de veces es mierda. Ahí andan, ahí andan de dos cejolos cerotes. Parece el globo de todo, uno más chiquito que otro. Siempre andan bien chupestadas de coche de este tamaño, y una mierdita negrito, viste, se nota que es de Guatemala, así chiquitín. Más o menos es un cerote. A él andan los cerotes, y todos los colombianos se llaman igual, el, 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 el. Y son ricos. ¿Usted le dice a un mormón, no? Y le preguntan como que usted le diga sí. Y invitan a guardar, se le ponen a los buenos dientes y ahí se los va a bocer. Me encontraron uno de los mormones y me dijeron, ¡Uh! ¿Quién me saca el Jesucristo del libro mormón, la iglesia de Jesucristo de los santos de las últimas pajas? ¿Podrían llegar a su casa? No gracias. Ok, llegaron mañana a las diez de la mañana, las de cero, bueno. ¡Misios! Pero queríamos inventar una otra religión piedra. Bueno, para agarrar gente, para, para su beneficio. Y invadieron el mundo con armas, con dólares, solo faltaba la religión, y agarraron esa mierda a la iglesia mierda. A mi casa llegaron un día a las diez de la mañana. ¿Quién será? Abrieron para las diez de la madrugada, un domingo, una piedra de goma. Abrieron, ¿qué quieren? Y yo, el gringo abra para impresionar. Digo, ¡Oh! Trabajo su mensaje de caridad, paz, esperanza y gloria. Digo, en realidad, paz, esperanza y gloria, me doy cuatro culos de San Sebastián. Que si no, solo para hablar paz, llegan los cerotes. Pero como te digo, Dios está en tu corazón y ahí lo tienes que activar todos los días. Todo lo que es bueno se llama Dios. Y vos, como ser humano, tenés la capacidad de ser Dios y su madre y su venganza cada vez que haces cosas buenas. ¿Cuánto es que sonríe a alguien que me siento gratificado porque cumplo con mi trabajo de hacerlo feliz? Hay un dicho muy hermoso que dice así. Que el sol no briga para sí mismo. Que los ríos no vierten agua para ellos beberla. Que los árboles no dan fruto para ellas alimentarse. Y que las flores no espargan su fragancia para ellas respirar. Hacer algo por los demás es algo que está implícito en nuestra naturaleza. Porque este mundo es lindo cuando tú eres feliz. Pero el mundo es más lindo cuando los demás son felices por causa tuya. Que tu vida tenga un sentido cada vez que te levantas. Ya deja de estar regresando y pidiendo porque el universo no funciona así. Todos los hermosos que ponen a rezar Diosito, dame, yo quiero. Papayito, con placer, yo quiero. Jesucito, por favor, yo quiero. Pues la gran puta debe estar pidiendo mierda. Deja, bien, su oración debería ser todos los días. Dios mío, arquitecto del universo, aquí estoy presente. Poneme a las personas idóneas enfrente para que yo pueda ayudar. Y van a ver que todo el amor que usted le tira al universo, el universo se lo devuelve diez meses más. Así son las bendiciones que van a regresar a su vida cada vez que usted haga algo bueno con los demás. A través de la página de la Municipalidad San Sebastián estamos saliendo. Por ahí saludos a todos los que están quedando la verga en la casa. Desde aquí les mandamos un saludo a todos. Dijámosle huecos. Huecos, huecos. No, por más bienvenidos, hermosos. Pero ustedes que vinieran sigan pasando a ser de la huevo. Yo les digo con permiso, por favor, por un rato me despido diciéndoles dejar que los niños vengan a mí. Porque como hoy viene la mamá, la prima, la tía y el gran bocacho. Y mis pasos dejo, mis pasos dejo y si hay un vinculito yo no me voy. Muchísimas gracias, arriba San Sebastián. Fuerte, fuerte, fuerte los abrazos de nuestro amigo Jesucristo. Súper estrella, realmente, realmente un show a toda máquina. No se olviden que al finalizar este pequeño show de Comercio y Crisa tienen los reyes y el gasto de la mejor discoteca de aquella retablea, la discoteca Pum Pum Pum. Así que recibamos también con fuertes aplausos al señor de las tinieblas, al señor del más allá, al rey clave originario del señor, ¡séntenos!